Buenas noches señores y señores bienvenidos a la clase correspondiente a ciencias sociales, un gusto poder tenerles de vuelta en el aula virtual Buenas noches licenciado Buenas noches licenciado Buenas noches licenciado Liz, buenas noches ¿Cómo están compañeritos? ¿Cómo están? Todos los compañeritos muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo presente clase Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales y como es de costumbre, ustedes en pantalla pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de ciencias sociales en la unidad número 5, independencia de los Estados Unidos correspondientes al tema número 2 con los subtemas causas de la independencia de los Estados Unidos el morotín del T de Boston y la derrota británica, esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase, tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2 pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario, que es lo que tienen que hacer y se desarrolla las siguientes preguntas la primera dice, menciona cinco causas de la independencia de Estados Unidos y esas ya las vamos a ver por demás, todo lo que pasó en relación a las causas de la independencia la siguiente dice, describe por qué causas se propició el famoso motín del T de Boston, igual lo vamos a ver, la siguiente dice menciona los acontecimientos más relevantes de la declaratoria de independencia de Estados Unidos y por último investiga cuál fue el primer presidente de los Estados Unidos fue sumamente facilito esta última pregunta, recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado, para ahí ustedes tienen que en su hoja de trabajo iniciar desarrollando la rotulación cumpliendo con todos los requisitos que se les solicita y a continuación de este proceso ustedes van a desarrollar el contenido de su tarea, en función de la estructura del cuerpo de su tarea, ustedes tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos el desarrollo de la información en relación a los recursos de plataforma, estamos en unidad número 5 con el tema las causas de la independencia de los Estados Unidos el motín del T de Boston y la derrota británica correspondientes a la semana 2 de fecha 1 o 1 de julio del 2024 esta tarea permite entregas justamente desde el 1 de julio la fecha límite de entrega desde el 31 de julio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de agosto del 2024 tienen toda la información pertinente en función de los tiempos incluso hasta qué momento ustedes pueden presentar este tipo de actividades una vez que se les ha explicado el contenido, el desarrollo y las recomendaciones de función del desarrollo de la tarea vamos a proceder con el desarrollo del material complementario del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a empezar analizando justamente el tema en función de esta parte fundamental que fue la independencia de los Estados Unidos eso fue prácticamente el inicio de todos los procesos de independencia de todo el continente no solamente el continente norteamericano sino también de todo el resto de territorios que en su debido momento obviamente estaban bajo el dominio de diversos imperios europeos tales como los británicos tales como los franceses estaban los portugueses y estaban los españoles todos ellos tuvieron tuvieron una participación bastante activa en los procesos de control de obviamente del territorio americano en sí y obviamente una de las actividades preponderantes que fue prácticamente el antesal el ejemplo el espejo en el cual vieron todas las colonias que estaban dominadas en relación de los territorios americanos fue justamente la independencia de los Estados Unidos su modelo obviamente conllevó o se aplicó determinados preceptos que obviamente sobre todo preceptos jurídicos y constitucionales de la revolución francesa que se aplicaron en la primera constitución del continente americano cuál fue la primera constitución del continente americano justamente la constitución de los Estados Unidos ahí se recogen nosotros vamos a ver una serie de actividades en función de la estructura que tuvo en su inicio la constitución y obviamente cómo sirvió eso de ejemplo para estructurar las siguientes constituciones que obviamente estructurarían los Estados independientes en cada uno de los territorios del continente americano dentro de estas consideraciones vamos a ver las 13 colonias que estaban formando o en un inicio obviamente que estaban estructurados en América del Norte tenían para la segunda mitad del siglo 18 una población de cerca de 2 millones de personas millón y medio de ellos eran blancos y medio millón de esclavos eran africanos por tanto era población negra los indios no eran parte de la sociedad al contrario eran considerados enemigos eran considerados lo peor obviamente los ingleses dentro de este proceso de conquista o de tratar de dominar el continente norteamericano lo que hoy es Estados Unidos ellos no dieron paso al proceso de mestizar no como se dio por ejemplo con el imperio español los españoles se casaron con las indígenas y todo eso y obviamente se generó esta este proceso de mestizar en cambio en los Estados Unidos no tanto los británicos como los franceses obviamente ellos tenían repudio hacia los indígenas hacia los indios que estaban prácticamente eran los dueños y señores de la parte norte del continente americano pero ellos los consideraban como enemigos los consideraban como algo lo peor que pudo haber pasado entonces prácticamente ¿qué es lo que desarrollaron estos dos imperios en este en este continente en el continente norteamericano prácticamente grandes exterminios de poblaciones enteras ellos no dieron paso al proceso de mestizar en cuanto a las causas de la independencia de los Estados Unidos la llevadera relación de las colonias con Gran Bretaña se resquebrajó a causa del intento de la corona británica de extraer más impuestos esto generó descontento pues los colonos no tenían representantes en el parlamento de Londres que hicieran oír su posición frente a todo ese senado entonces un grupo de intelectuales empezó a declarar que sin representación no hay imposición eso quiere decir que si es que no obviamente no hay una persona quien represente sus derechos obviamente no tienen por qué venir a imponer impuestos es decir sin trato igual no pagarían impuestos esta inconformidad se agravó tras la guerra de los siete años de Inglaterra contra Francia que duró desde 1748 a 1756 en la que los habitantes de las colonias colaboraron con tropas y vituallas para que los ingleses pudieran apoderarse de todas las tierras francesas en América del Norte pero las colonias no habían merecido un mejor trato que el otro imperio al contrario Inglaterra respondió subiendo los impuestos por ejemplo impuesto al azúcar al té y también a todos los trámites que se desarrollaban desde mediados del año 1760 grupos de colonos coincidían claramente en que o se cambiaba la relación o se separaban del dominio de Gran Bretada estaban ya justamente bastante molestos justamente por esta serie de impuestos muchos de ellos injustos bastante elevados obviamente que se les iba imponiendo a las colonias de los Estados Unidos dentro de estos procesos obviamente se desarrolla un evento que fue bastante sui generis bastante llamativo a la atención pero también fue bastante diferente al resto de actividades y este fue el motín del té de Boston una serie de manifestaciones pacíficas sobre todo en Boston la capital colonial no tuvieron eco eso llevó a un grupo de descontentos a formar una sociedad secreta que los llamaron los hijos de la libertad en inglés Sons of Liberty que asaltaron disfrazados de indios a tres naves de la IS India Company que habían llegado a Gran Bretaña con un gran cargamento de té era el 16 de diciembre de 1773 y tras capturar a los tripulantes tiraron por la borda más de 342 barriles con un total de 45 toneladas de té que se hundieron irremisiblemente esto es lo que se reconoce como el famoso motín del té de Boston el hecho fue sancionado los británicos por primera vez se dieron cuenta de que había grupos dispuestos a pasar a la acción eso quiere decir de la de estado pasivo obviamente acción a las armas la reacción del parlamento inglés fue negativo perdón dentro de este sentido aprobó las actas coactivas la coactiv act que en norteamérica los colonos llamaban actas intolerables y despertaron la indignación general por lo que se convocó al primer congreso continental en Filadelfia Pensilvania el 5 de septiembre de 1774 en la reunión se había se habló claramente de que había de se debía terminar la servidumbre a los británicos y de que había que crear una sanción independiente para lo cual incluso se discutieran algunas leyes ya dando origen a la primera estructura de los las primeras las primeras estructuras de la nueva constitución que requería en los Estados Unidos en cuanto a la guerra independencia de los Estados Unidos la situación se encontró de parte y parte y estalló la guerra los primeros tiros se cruzaron en la población de Lexington el 19 de abril de 1775 en mayo se reunió en la misma Filadelfia el segundo congreso continental este dictó disposiciones para organizar un ejército nombró a 14 generales y los puso bajo el mando de George Washington quien era un rico hacendado de Virginia de 43 años Washington tenía cierta experiencia militar pues había luchado a favor de los ingleses contra los franceses y había comandado varias expediciones contra los indígenas cuando Gran Bretaña se dio cuenta de que se trataba de una guerra y no solo de una revuelta envió un ejército de 30 mil hombres al mando de decir William Hugh a Nueva York ciudad que se creía más favorable a la corona británica abandonando Boston donde era muy impopular Hugh buscaba aislar a Nueva York Inglaterra y derrotar al ejército rebelde en una batalla decisiva al estilo de los grandes movimientos bélicos de Europa pero Washington reunió una batalla campal y más bien empleó un sistema de guerra de guerrillas prácticamente las guerras obviamente estuvieron encubiertas justamente dentro de las montañas dentro de este territorio en cuanto a la declaración de independencia justamente de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776 el congreso aprobó por unanimidad la declaración de independencia de los Estados Unidos John Adams Thomas Jefferson y George Washington que luego sería presidente de la nación estaba entre los 56 miembros del congreso además del científico Benjamin Franklin durante esta guerra murieron 14 de los firmantes la declaración justificaba la guerra además presentaba una larga lista de quejas contra el rey Jorge III de Inglaterra pero lo más trascendental era la argumentación por la independencia al proclamar que todos los hombres nacen iguales y poseen derechos inalienables como la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad que los gobiernos pueden gobernar sólo con el consentimiento de los gobernados en este caso sea government a que cualquier gobierno pueda ser disuelto cuando deja de proteger los derechos de todo un pueblo entonces ya obviamente especialmente con este último con esa última determinación y empieza a incluso a determinarse la revocatoria de los mandatos cuando obviamente el mandatario la persona que está a cargo de la administración obviamente violen los derechos de los ciudadanos en cuanto a la derrota británica dentro de todo este contexto histórico Gran Bretaña llega a tener en 1778 en América del Norte cerca de 50.000 soldados bien entrenados alrededor de 18.000 mercenarios alemanes a los que contrató para la contienda empleó empleó la mitad de su poderosa flota infligió una serie de derrotas iniciales a los colonos y enfrentó a un ejército inexperto pero la guerra no fue un paseo triunfal para los británicos como ellos lo predijeron a los estadounidenses les dio resultado rehuir batallas abiertas y atacar con escaramuzas eso los hizo más peligrosos que si tuvieran un gran ejército regular fue clave para los revolucionarios el desarrollo del fusil modelo Pensilvania de gran precisión desde más de 80 metros era un arma más eficaz que los antiguos e imprecisos mosquetes que tuvieron en este caso los ingleses la derrota de los británicos en Saratoga al norte de Nueva York en octubre de 1777 fue importante pues a partir de allí Francia entró abiertamente en la guerra apoyó con dinero armas y ejército a perdón y ejército de mar y tierra España que apoyaba a los rebeldes con dinero armas y municiones aún se mostró resia a la intervención directa pero un año después declaró la guerra a Inglaterra tras un acuerdo secreto con Francia más tarde Holanda también se unió a la coalición formada por España Francia en 1781 se rindió el último redicto inglés en Yorktown frente a una flota francesa y a un ejército combinado franco estadounidense de 16.000 hombres al mando de George Washington el 3 de septiembre de 1783 se firmó el tratado con el que Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos y devolvió a España Francia y Holanda varias posesiones de terreno aunque mantuvo Canadá George Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos ahí tienen la respuesta de una de sus preguntas de la tarea en el año de 1789 bajo los términos de la constitución de 1787 a la más antigua del mundo pues se mantiene hasta ahora con solo algunas aquí tienen prácticamente una pequeña línea de tiempo podríamos decir de todos los eventos más preponderantes que se dieron en función de la guerra en cuanto a la derrota que se dio hacia los británicos eso en cuanto a los eventos más preponderantes que se fueron desarrollando justamente dentro de este proceso de libertad que obviamente buscaba los Estados Unidos y que lo consiguió la batalla de liberación de los Estados Unidos fue ardua fue dura fue bastante complicada pero decisiva pues obviamente no solo luchó contra un solo imperio como lo sucedió por ejemplo en el caso de nosotros en el caso de Latinoamérica eso lo fue contra el imperio español en este caso acá estuvieron presentes los británicos estaban presentes los franceses y de cierta manera también estuvo presente el imperio español pero en muy reducida participación la mayor parte que tuvieron prácticamente las caramosas y los enfrentamientos directos fueron justamente entre los ingleses y los franceses para buscar el control de los territorios de las colonias estadounidenses en cuanto a la independencia de los Estados Unidos vamos a ver un poco más de este evento importante este es el proceso por el cual las trece colonias atlánticas de América del Norte se independizaron de Gran Bretaña en el año de mil setecientos setenta y seis mil setecientos setenta y seis es el año en que se independiza los Estados Unidos ¿qué se llama la independencia de los Estados Unidos? la independencia de los Estados Unidos consiste o es el proceso por el cual las trece colonias atlánticas de América del Norte se separaron del imperio británico en la segunda mitad del siglo dieciocho el conflicto entre la corona británica y sus colonias norteamericanas se inició en el año de mil setecientos sesenta y tres al finalizar la guerra de los siete años para financiar los gastos provocados por la guerra la corona adoptó un conjunto de medidas que afectaron los intereses de las trece colonias prohibió el avance de los colonos hacia las tierras conquistadas de los franceses donde dentro de estas dentro de estas estructuras Canadá y Luisiana implantó el monopolio comercial sobre el té y otros productos y abasteció diversos o estableció diversos impuestos siempre los impuestos estuvieron presentes para tratar de proteger tratar de que se mantenga el poder real y especialmente de los británicos después de declarar infructuosamente por la derogatoria de estas medidas los colonos iniciaron un movimiento independentista que culminó el 4 de julio de mil setecientos setenta y seis cuando el segundo congreso continental reunido en filadelfia proclamó la independencia de los estados unidos esta no fue reconocida por gran bretaña que envió tropas a américa del norte para recuperar los territorios que hasta ese entonces se habían perdido así se inició la guerra de independencia durante la cual los estados unidos fueron apoyados por españa y francia que buscaban recuperar los territorios perdidos durante la guerra de los famosos siete años en 1783 gran bretaña admitió su derrota y firmó el tratado de parís por el cual reconoció la independencia de los estados unidos en cuanto a las causas por las cuales se desarrolló la independencia de los estados unidos las principales causas de la independencia de los estados unidos fueron las que se detallan a continuación y las que vamos a mencionar primero la guerra de los siete años durante el año 1756 a 1763 en la que los colonos norteamericanos participaron en la lucha contra las posesiones francesas en Canadá y también en Luisiana los colonos quedaron decepcionados por la prohibición de Gran Bretaña de que pudieran ocupar los territorios arrebatados a los franceses otra de las causas fue la imposición por parte de Gran Bretaña de impuestos a las importaciones de diversos productos para que los colonos solventaran los gastos provocados por la guerra otra de las causas también fue la masacre de Boston en el año de 1770 terminó con el asesinato de varios colonos por tropas británicas los colonos baleados exigían la eliminación de los nuevos impuestos otra de las causas que podemos mencionar es el cierre de los puertos de Boston y la prohibición del derecho de reunión decretados por los británicos en el año de 1773 luego de que algunos colonos disfrazados indígenas arrojaron al mar el cargamento de T de varios barcos esos buques pertenecían a la compañía de la corona que otorgó el comercio monopólico de ese producto prácticamente era una empresa que estaba obviamente impuesta prácticamente por la corona británica otra de las causas es la negativa del gobierno británico aceptar el argumento de los colonos de que no era justo que les impusieran nuevos impuestos ya que ellos no tenían representantes en el parlamento londinense que son las que en relación a las causas por las cuales se desarrolló y se desató el proceso de libertad de los Estados Unidos en cuanto a las consecuencias las consecuencias que se pueden mencionar en función de este gran evento podemos mencionar que las principales consecuencias de la independencia de los Estados Unidos son las siguientes en primer lugar el debilitamiento de Gran Bretaña que tras la pérdida de los colonos norteamericanos o de las colonias norteamericanas reorientó las bases geográficas de su imperio colonial hacia Asia África y también Oceanía otra de las consecuencias que podemos mencionar es la sanción de la constitución estadounidense en el año de 1787 que estableció la forma de gobierno republicano representativa y federal y la creación de los poderes independientes entre el ejecutivo el legislativo y también el judicial pues aquí nosotros podemos observar prácticamente ayúdenme ayúdenme apagando por favor un micrófono que está por ahí prendido como les había dicho prácticamente en relación a la sanción de la constitución de los Estados Unidos nosotros ya podemos ver ya podemos observar prácticamente cómo se estructuró y cómo fue parte indispensable en función de qué de que este fue el ejemplo para la construcción de entre estos estados la mayoría de los estados hasta la actualidad tienen este este tres tipos de poderes el poder ejecutivo representado por el presidente por los ministros de gobierno el legislativo representado en este caso en los estados unidos tienen otra estructura pero en el caso de nuestro país por ejemplo estamos representados por la asamblea en este caso allá tienen otro tipo de estructuras justamente que se presenta a la función legislativa y el poder judicial obviamente que se ha representado por los jueces estructurales entonces de esa manera todos los los estados que necesitaron estructurar una constitución para determinarse como estado prácticamente tomaron como ejemplo justamente la de los estados unidos donde también se establece otra característica fundamental que es la forma de gobierno es una forma republicana representativa y federal obviamente porque estaba interactuada por todas las colonias las 13 colonias que en aquel momento y hasta ahora están estructurando los estados unidos otra de las consecuencias que podemos mencionar es la consagración de los derechos elementales inspirados en la idea de la ilustración libertad de expresión de prensa y de reunión además del derecho a petición a las autoridades y a la posesión de armas pero ninguno de esos derechos regía para los esclavos por lo tanto todavía seguía siendo una constitución bastante lesiva no era incluyente sino más bien era una constitución selectiva solo en función de la protección de determinados grupos nada más en cuanto a los la aplicación de los derechos elementales no fue integral y más bien solo se aplicó a determinados sectores obviamente pero ya existía esa idea de la ilustración donde todas las personas somos iguales especialmente ante la ley otra de las consecuencias desde el inicio de un proceso de desarrollo económico que posibilitó la creación de un poderoso mercado interno y la expansión internacional hacia el oeste en busca de materias primas para alimentar el incipiente desarrollo industrial que hasta esa época se desarrollaba justamente en el norteamérica otra de las características principales es la incidencia de la independencia de los Estados Unidos en el desencadenamiento de la revolución francesa debido a la grave crisis económica provocada en Francia por el apoyo militar dado a los colonos rebeldes en el continente americano eso fue otra de las partes fundamentales y por último tenemos la influencia de los Estados Unidos que crecieron sobre las colonias hispanoamericanas al servir como inspiración y modelo para los criollos que deseaban terminar con la dominación española en América prácticamente todo este proceso de liberación prácticamente fue un ejemplo a seguir por el resto de territorios americanos los cuales dieron en toda esa estructura el modelo las estructuras las estrategias las cuales conllevarían a la liberación de toda la opresión que tenía el ejército español sobre América Latina en cuanto a las principales batallas que se desarrollaron dentro de esta de esta de esta liberación de esta independencia de los Estados Unidos vamos a mencionar las siguientes entre las principales batallas de las guerras de independencia de los Estados Unidos se destacan las siguientes batallas primero tenemos la batalla de Trenton en el año de 1776 como resultado victoria de los Estados Unidos la batalla de Long Island durante el año de 1776 victoria británica victoria de los ingleses en cuanto a la batalla de Princeton en el año de 1777 la victoria volvió a ser para los Estados Unidos la batalla de Saratoga en el año de en el mismo año de 1777 la victoria igual fue para Estados Unidos la batalla de Montmune en el año de 1778 fue incierto no hubieron vencidos ni vencedores la batalla del lago de Poch Trine en el año de 1779 victoria hispano estadounidense los españoles también apoyar en determinado momento obviamente a los grupos rebeldes de los Estados Unidos en la batalla de King Mountain en el año de 1780 fue la victoria de los Estados Unidos la batalla de Bahía de Chapiak en el año de 1781 fue la victoria franco estadounidense eso quiere decir por los franceses apoyados por los estadounidenses apoyados por los franceses y por último la más importante la batalla de Yorktown durante el año de 1781 la victoria fue considerable para los Estados Unidos en cuanto a los protagonistas de todas estas guerras nosotros podemos mencionar entre los principales protagonistas que participaron en la independencia de Estados Unidos se puede mencionar principalmente a Benjamin Franklin durante el año 1706 1790 quien fue político diplomático y científico estadounidense fue el primer embajador estadounidense en Francia otro de los protagonistas principales es George Washington durante el año de 1732 1799 considerado el padre de la patria fue el comandante en jefe del ejército continental luego de la finalización de la guerra fue elegido primer presidente de los Estados Unidos segunda vez y ahí tienen les reitero la respuesta a una de las preguntas que tienen en su tarea la siguiente John Adams durante el año 1735 1826 abogado diplomático y teórico político estadounidense fue el segundo presidente de los Estados Unidos y posteriormente embajador en varios países europeos y finalmente tenemos a Thomas Jefferson durante el año 1743 1826 político estadounidense con grandes habilidades para la oratoria redactó el acta de independencia y fue elegido tercer presidente de los Estados Unidos esos son los representantes o los protagonistas más representativos de la independencia de los Estados Unidos aquí nosotros hemos podido observar hemos podido ver una serie de eventos una serie de estructuras en cuanto a este tema que fue prácticamente la antesala de todos los procesos de liberación que se dieron en el continente americano prácticamente la constitución de los Estados Unidos es la primera constitución de todo el continente y en base a ella se construyeron el resto de continentes y el resto de liberaciones que se dieron o de obviamente sin liberaciones que se dieron en el resto de continentes la segunda más importante el segundo evento más importante les recuerdo que fue justamente la batalla de liberación de Haití los haitianos en la isla prácticamente pese a ser la mayoría afrodescendientes ellos proclamaron y dentro de la proclamación de libertad ellos determinaron la abolición definitiva de todo modelo de esclavitud por eso es obviamente considerado la segunda libertad más importante el segundo proceso libertario más importante de todo el continente americano pues en este país es donde nace prácticamente la abolición de todos los procesos de esclavitud que impusieron o el modelo que impusieron los imperios europeos en el continente americano de esta manera señores y señores llegamos ya a la parte final de este proceso educativo ha sido un gusto haber compartido con ustedes estas horas de clase les deseo que tengan una excelente noche que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase señoras y señores una feliz noche excelente noche licenciado gracias licenciado buenas noches buenas noches licenciado buenas noches licenciado gracias gracias